de eso se trata. Hablemos de la historia de los buenos vinos con Pedro Escobar. De eso se trata. Bueno, pues ya llegó el momento de hablar de vinos y obviamente Pedro Escobar ya está aquí en el de eso se trata. Querido Pedro, ¿cómo estás? Pues yo estoy muy contento Ricardo de retomar esta colaboración en la que hablamos de personajes verdaderamente fabulosos dentro del mundo del vino y que cambiaron para siempre esta maravillosa industria. Esta semana pues no va a ser la excepción porque te traigo la vida de un hombre que pese a pertenecer a una familia multimillonaria vivió varias vidas dentro de una zona. Te estoy hablando del varón Philip de Rothschild, un hombre que a lo largo de una larga vida, 86 años, pues destacó en varias facetas. Llegó a ser, bueno además de multimillonario, filántropo, llegó a ser piloto de automovilismo profesional. También fue un destacado poeta, fue guionista, así como los compañeros de aquí de TV WAP y Radio WAP. Fue productor teatral, por cierto, de la primera producción cinematográfica hablada de Francia. Y lo que nos ataca en esta sección fue dueño y director de una de las casas más prestigiosas del Valle de Bordeaux en Francia, que gracias a su dirección pues logró niveles de excelencia y de producción internacional verdaderamente impresionantes. Estoy hablando de un personaje así casi casi como un rico Macpato. Oye, como una mezcla entre rico Macpato, Sport Billy y todos los superhéroes esos. Pero buena onda y bueno, quién sabe si tenía la alberca de oro a donde se metía a bañarse cuando andaba medio deprimido, pero pues en una de esas, ¿no? Bueno, pero pues para empezar ya hay que poner un poquito de contexto. Aquí voy a sintetizar un poco porque el tiempo apremia. ¿Tú conoces la historia de la familia Rothschild? No, para nada, para nada, Pedro. La verdad es que lo desconozco. Bueno, pues hablamos de una familia de las más poderosas de la historia del mundo. Se remite, los primeros Rothschild se pueden encontrar en la historia en el siglo XII, pero los que nos atañen, los banqueros judíos de origen alemán, se empezaron a contar desde el siglo XVII. El primero de ellos fue Mayer Amschelbauer, fue un hombre de orígenes humildes que nació en un gueto y vivió en un gueto de judíos en Frankfurt, en su ciudad natal. Y fue un genio de las finanzas, realmente esa es la palabra. Gracias a sus habilidades, manejando grandes capitales, pues pudo incrementar la fortuna de muchas personas, de todos quienes ponían su dinero y lo ponían a trabajar en sus manos. Pues logró él mismo hacerse una gran fortuna manejando sobre todo los dineros de nobles, como el príncipe Guillermo de la Alemania de su época. Y pues nada, este hombre, pues gracias a sus habilidades como banquero, con inversión y tal, logró hacerse de un capital y supo invertir muy hábilmente. Este hombre nada más, para la época era muy común, pero pues nada más tuvo la descendencia de 10 pequeños hijos, 10 de faños, ¿no? Nada más, nada más. También era productivo por ahí. Obviamente no había televisión ahí. Sí, sí. Y había equilibrio al estrés, ¿no? Los cinco varones les instruyó esta pasión por las finanzas y los mandó con capital, con capital de ellos, ya con su propio banco, Rothschild, los mandó a las cinco capitales más importantes de Europa, que en ese momento eran Austria, eran Viena, eran Roma, Nápoles y Londres. Y Londres principalmente, esta sería muy importante. De esta segunda generación de Rothschild, la de Londres fue decididamente importante en la historia y marca un punto de quiebre. La Casa Real Británica, en 1814, le pidió el gobierno, le pidió un préstamo a los Rothschild, a la familia, para poderse armar y prepararse para la invasión, la probable invasión de Napoleón en 1814, en las guerras napoleónicas. Digamos que esta familia fue realmente importante y es por eso que tuvo tanto poder que es por eso que rondan ahí en internet y en muchos otros lados una serie de teorías de la conspiración de que sí son los que manejan hasta nuestras fechas el hilo de muchas decisiones del orden mundial, ¿no? ¿Y cómo entraron los Rothschild en el mundo del vino? Te preguntarás, ¿verdad? Una cosa lleva a la otra, querido Pedro, ¿no? El buen gusto me imagino que se les dio. El buen gusto se les dio y sobre todo la visión que tenía esta familia de invertir en mercados que ellos veían con mucho potencial a corto plazo, como el del vino, que era muy apreciado en toda Europa y que se exportaba a países como Inglaterra, como Alemania, comprando propiedades muy viejas, de mucha tradición, en burdeo sobre todo. Y ahí es donde entra nuestro personaje de esta semana, el varón de Rothschild, Philippe de Rothschild, es la quinta generación de esta familia y destaca mucho en el mundo del vino porque fue realmente quien revolucionó la forma de hacer vino y comercializarlo en el Valle de Bordeos. Esto sucedió de una forma verdaderamente inaudita, ya que el varón, pues su padre, era un hombre dedicado a las ciencias y al arte, nunca les instruyó en el tema del vino. En realidad, su padre, Henry de Rothschild, era abstemio. De manera que nuestro personaje, Philippe de Rothschild, conoció el vino hasta los 18 años, en 1915. Como debe de ser, como debe de ser. Así es, como debe de ser, como dicta las normas. Y de una manera muy curiosa, porque él lo mandaron cuando entraba el ejército, cuando empezaban a acechar los alemanes, en los inicios de la Primera Guerra Mundial, París, empezaron a sobrevolar con los primeros etenines y los aviones, lo mandaron a Bordeos a refugiarse, en una de las tantas propiedades que tenía la familia en las provincias francesas. Ahí fue donde conoció esta explosión de color, estos viñedos que se extendían hasta el horizonte y se perdían, y no veías de dónde comenzaban, de dónde acababan. Los viñedos con un verdor que contrastaba contra el tono alenizo del suelo y el azul del cielo. Ahí fue donde se enamoró. Y él tuvo que empezar a aprender esta cultura de manera inversa, como lo hacemos la mayoría de nosotros. Probando los mejores vinos, él comenzó y tuvo que empezar a reconocer los que no eran tan buenos. Y bueno, ahí también esa visión externa de la tradición vinícola, pues la ayudó a revolucionarla, porque se dio cuenta de todos los vicios y las leyes no escritas que dominaban la industria vinícola francesa. Por ejemplo, que el vino que salía de las bodegas, pues se distribuían grandes toneles enormes, que se vendían a inversionistas, a mayoristas, a vendedores a detalle, pero no se embotellaban en las bodegas. Entonces fue el primero en el Valle de Burdeos, y estoy hablando de 1927. Él tomó las riendas de este negocio en 1920. En 1927 fue el primero en embotellar totalmente la producción de sus vinos. Estacarlos a la venta ya embotellado. Se llama embotellado en la propiedad. Eso lo encuentras en el corcho de cualquier vinícola de prestigio en Europa. Y también fue el primero, y es también por lo que es muy famoso, en identificar sus vinos con una etiqueta ilustrada. No existían las etiquetas. Es el primero que le entra. Fue el primero que le entra y entró además con el pie derecho y con gran entusiasmo, contratando al pintor cubista Jean Carleau. De ahí siguió una tradición de ilustrar estas etiquetas con obras de grandes artistas de la época. Por esta colección pasaron Jean Cocteau, Salvador Dalí, Joan Miró, Marc Chagall, Pablo Picasso, Andy Warhol, y hasta el mexicano Rufino Tamayo, ilustrando estas botellas de tanto prestigio en el mundo del vino. Guau, qué historia, ¿eh? Padrísimo. Por donde pasaba esta familia se iba prácticamente revolucionando todo, ¿no? Y bueno, pues interesante. A partir de esta familia se crean también muchos mitos, pero creo que la presencia, por lo menos en la historia del vino, es fundamental. No se puede entender sin ellos, ¿no? Y mira, déjame, te platico una última anécdota. Resulta que cuando los alemanes volvieron a Francia en 1940, en los arbores de la Segunda Guerra Mundial, pues fueron a buscarlo. Ya era muy famoso el chatumutón Rothschild, ahí en Burdeos. El varón se escapó, de milagro logró escaparse, y huyó a Marruecos. Este viñedo que hoy en día se puede visitar todavía fue invadido por los alemanes, por los nazis, y durante el tiempo que estuvieron en Francia, pues colocaron ahí barricadas, se dedicaron a saquearlo, a destruirlo, incluso le tiraban un retrato que tenían ahí en la bodega principal, practicando su puntería, y pues nada, perdieron los nazis, regresó el varón de una forma u otra a su querido bodega, y pues resulta que se encontró cuando regresó a una serie de soldados alemanes nazis, ahí recluidos, en una especie de campo de concentración, en el viñedo, algo muy extraño, y ¿sabes qué hizo con ellos el varón Venganza? A ver, venga. Los puso a trabajar en la vinícola, ¿cómo de que no? Pues ahora van a trabajar para mí, a cosechar y a podar las vides, como venganza de haber destruido mi viñedo. Y ahí la historia del gran varón de Philips de Rothschild, la entrega de esta semana, en esta columna de Vinos de Historia. Maravilloso, maravilloso, Pedro, como siempre, te mando un fuerte abrazo, y nos saludamos la siguiente semana.